Shalom Rastafari, vamos a finalizar este estudio titulado y esta es la bendición repasando, vamos a dirigirnos a el santo evangelio según San Mateo capítulo 5 es apropiado, no va a ser una enseñanza más bien, no necesariamente una enseñanza pero no va a ser un estudio tampoco queremos pretender enseñar a nadie, nosotros solamente podemos a través de estos videos demostrar la forma que somos capaces de aprender para que todos tengan la oportunidad de adquirir diferentes formas de obtener su propio entendimiento y tener una mejor forma de obtener información que eventualmente uno se enseña a sí mismo cómo establecer lo que es por su propia cuenta que nadie puede aprender por otra persona lo más importante y se debe saber que esto es tan importante yo no enseño, cada uno se enseña a sí mismo por favor con el más grande énfasis pedimos que se escuche al menos esto nadie puede enseñar a alguien más es una responsabilidad individual porque el momento que pretendemos que alguien nos enseña o nos imponemos al ser guiados por alguien que no sea el verdadero yo dentro de cada uno de nosotros entonces nos convertimos en vulnerables aprendan a la corrupción y el engaño que existe en el mundo aprendan la manera de buscar y encontrar la verdad por sí mismo utilizando los ejemplos disponibles proporcionados por muchos no solamente uno aprendan de todos, de todo a todos tiempos, en todas horas, en todo momento aprendan a enseñarse por sí mismos la manera de servir al creador que inevitablemente al tomar esta responsabilidad aprendiéramos nosotros la forma que podríamos servir a nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana dentro de nosotros podemos recibir a Jesús Cristo en espíritu y en verdad en luz de la primera fuerza de la trinidad y entonces seríamos independientes habríamos nosotros sido repatriados a nuestra gloria capítulo 5 santo evangelio según san juan y viendo a la gente subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpio los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados vosotros sois cuando os vituperaren vituperaren y os persiguieren y digieren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo gozaos y alegraos gocen y sean alegres porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros vosotros sois la sal de la tierra y si la sal de y si la sal se desvaneciere con que será salada no vale más para nada sino para ser echada fuera y hollada de los hombres somos la la sal preservativo bueno me han dicho que esa es una palabra diferente preservamos cultivamos guardamos guardamos la verdad la sal se utiliza para alargar la comida creo para que dure más tiempo nosotros somos quienes guardamos preservamos la alimentación para el alma las cosas del cuerpo desvanecen pero el alma es para siempre tengan cuidado en que estancia nos encontramos cuando el alma se aparte del cuerpo que no nos encontramos en una conciencia atrapada en engaño odio y rencor sufrimiento y tortura eterna vosotros sois la sal ya lo leímos disculpen vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud más sobre del candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifican a vuestro padre su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad que está en los cielos se haga su voluntad igual en la tierra shalom y esta será la bendición y esta será la bendición